¿Qué es la sensación de jugar en un Mundial y anotar? ¿Qué es la sensación de vivir dos etapas muy importantes? Una que fue ganar el Italia 90 del Mundial y haber participado como jugador y la otra porque se me dio la posibilidad de jugar en Alemania de poder regresar a ver un Mundial y ahora como espectador. Y ahí es donde he hecho lo de Pablo, ¿verdad? Estar en aquel Partido Unido y ver por supuesto como representante de Costa Rica en ese estadio, ¿verdad? En el área de Sarena y ver a Pablo Anotar. Por supuesto porque... ¿Cuáles no te quieren mucho? Sin palabras, sin palabras. ¿En Escocia no te quieren mucho y le seguimos ganando a los escoceses? Bueno, ahí estoy como el villano, pero bueno, son de los bonitos recuerdos, ¿verdad? El villano en un lado, pero creo que como muy contento de haber dado muchas alegrías a los costalicenses. Bueno, Pablo, son de los goleadores, máximos goleadores con Ronald en Mundiales, ¿verdad? Bueno, lo mío, igual que todo joven, todo niño, yendo a Juan Arnoldo a anotar en 1990, en el momento de colegio y tratando de morarlo. Gracias a Dios se me dio esa oportunidad de jugar un Mundial, de jugar para la selección y de jugar un Mundial y poder hacer goles. Porque toda la inspiración salió desde el 90, de Juan Arnoldo, y es una bendición poder tener ese privilegio de jugar un Mundial y de inaugurar un Mundial y hacer goles. Y después, Jake, le pasan generaciones y aquí está el hombre que... ¿Y Winston? ¿Qué dice Winston? La verdad es que yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio, ¿verdad? Y yo soy tan joven, ¿verdad? Y también comparto luego desde el Pablo, de ver a Ronald López Callazo, jugar ese Mundial, meter ese gol, salir de la calle, a la calle a celebrar. Entonces fueron cosas como que a uno lo motivan para hacer lo que uno hizo en el pasado, ¿verdad? Y ahora estamos en el futuro tratando de sacar jóvenes para que ven en las calles y que tengan una oportunidad que tuvimos nosotros, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Dios por toda esa oportunidad que me dio y ahora pasárselos a otros. Por ellos me lo pasaron a mí. ¿Cómo ven lo de Rusia? La oportunidad... Bueno, Pablo que estuvo en Brasil, que logró la hazaña en un estado lugar. La expectativa es muy alta. Se hicieron bien las cosas en Brasil. No por eso tenemos que poner una presión extra en nuestros muchachos. El Mundial es muy duro, es complicado, pero sabemos que tiene la calidad para competir. Ojalá podamos igualar o mejorar lo que se hizo en Brasil. ¿Cuándo? Así es. O sea, ya los papeles cambiaron, ya no nos ven como aquellos equipos, ¿verdad? O aquellos países que no son tan protagonistas. Y entonces eso cambia la circunstancia. Yo simplemente siento, y nosotros como ex jugadores, como ahora decimos, no nos va a hacer mayor esfuerzo porque en el fútbol no hay nada escrito. Pero aquella vez no éramos los favoritos y logramos un gran campeonato mundial en 2013. Así que ahora que estamos, que hay mucha expectativa, eso puede ser muy peligroso. Pero yo es primero que los termitas salgan. Wilson, ¿qué esperas? No, no, igual, igual. Comparto lo mismo con ellos. Creo que todo el Mundial es diferente. Y ahora este, como les digo, ya no los ven como un pollito, sino que los ven como un gallo. Entonces hay que estar listos y a ver qué pasa, ¿verdad? Tienes armor, soyyou. cleanupаты de ungraduación. PEDERJ, huynh, insan de la segunda. Probablemente esta lo inalивается del murgar, futbáquilo. otras cosas porquehilgeo. Si no hay que estar listos y en el agua, Gracias.